Muy buenas a todos, gamberretes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de los mundos de Asura. En este vídeo vamos a ver el rango de maestría número 20, el examen que nos ha llegado hasta el tigre plateado. En fin, ¿qué deciros? Bueno, es una prueba que no sé cómo calificarla, porque yo hace tiempo cuando la hice, a mí me costó, me costó bastante. También era, bueno, los principios de los archi-alas, vamos a decirlo, que casi se me cae la lengua otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es de... tenemos que ir pasando por unos círculos. Estos círculos nos van a dar tiempo extra. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con muy pocos segundos y tenemos que ir ganando cada vez más segundos para poder acabar la prueba. Yo, bueno, simplemente aconsejo práctica, como siempre. Práctica, 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 hasta que lo dominéis un poquito. Y nada, al estar dominado, pues ya lo haréis. Sí que es verdad, como os decía antes, que las arch-wings antes era un poquito el control más tosco, por decirlo así. Sí, era más complicadete de llevar. Ahora no, ahora tienes su turbito, hay que se nota, a lo toretto, a lo tu facto furious, hay ¡guau! A correr ahí con el nitro. Entonces, claro, sí que es verdad que se puede hacer un poquito mejor. Antiguamente, bueno, tenía como una especie de nitro por decirlo así, pero claro, se te iba un poquito, no era tan potente, no corrías tanto, bueno, era algo diferente. Y nada, bueno, vamos a empezar a hacer el examen y ahora veréis lo que yo os digo. Pero bueno, simplemente es eso. Vamos a empezar con unos poquitos segundos, ya lo veréis. Entonces, a ver, empieza, ahí estamos. Vale, ya empezamos. Estos son los famosos circulicos. Estos anillos del Sonic son los que tenemos que cruzar por dentro. Al cruzar por dentro, pues nos darán estos segundos. Parecen grandes, pero no lo son, ¿eh? No son tan, tan, tan grandes como pintan. Eso no, no. Entonces, ¿qué pasa? Ya veréis. Este es el primero, vale. Yo aquí arranco para que veáis cómo es el control, ¿veis? Tienes que pasar por este. Aquí se juntan, es un poquito más complicadete. Aquí, ¿veis? Fijaros en los segundos. 3, 5, 4, 3. Aquí he tenido que usar un poquito el turbo. 3, 2, 1. Aquí meteré el turbo entero. Ahí está. Un segundo. ¡Ah! Lo habéis visto, ¿no? O sea, me he quedado a un segundo de tiempo. Es decir, o sea, si falláis mucho, es complicado. Así que nada, chicos, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Darle a la campanita si os ha gustado el vídeo. Y, porfa, ayúdame a crecer. Así puede traer, yo qué sé, más cosicas que ya hemos acabado. Muchas gracias por todo, jamberretes. Y chao, chao. ¡Bócoló! ¡Bócoló!